Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Momento soberano en el dolor del mundo. Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, tiene recogido en el corazón todo lo que se ha sufrido, se sufre y se sufrirá. Una palabra emplea el Evangelio para descubrir el grado de su oración. Agonía, puesto en agonía, oraba con demencia mayor. Y se le apareció un ángel del cielo que le confortaba. ¡Ay, ni veo! Jesús, ruega los ángeles Jesús, ruega los ángeles Jesús, ruega los ángeles Por tercera vez, se levanta Jesús de la oración y se acerca a sus discípulos diciendo Jesús, ruega los ángeles Gracias.